La audia es de la selección de Nicaragua, Layser también ha sido de la selección, las dos son de gran nivel competitivo amigos Así que Carazo ante Masai en estos momentos amigos Ahí está Eduardo, el mero mero, Layser Palacios, ahí está, hola Layser, Layser, Layser vení Layser, mira, vení, vení, vení Ahí, Álvará, Claudia, vení, ahí, mira, vení, vení, ahí Unosidades Ah, equipo de Masai, amigos, Norland Flores, Arento Ticay, amigos La escuela, Creudos de Cristo y también la escuela, Monimbo, Monimbo Don Norland, Monimbo Ahí está la Masai, saludo a don Rafael Plena de Ayoto también ha estado, Amar Suárez, Amar Amar, Amar, Amar está contenta porque lleva un chaval a Venezuela, oye, Omar Suárez, oye, Omar Así que eliminatoria, 51 kilogramos Ya está la pelea, como puede haber estimado, ahí está Layser Palacios de rojo con blanco Bien, una imponita la muchacha, ¿verdad? Bien, una informada, ahí las dos Suena la campana en 51 kilogramos Layser Palacios y Claudia Parrales, dos Mujeres, dos púgiles ahí, experimentadas en el boxeo materno nicaragüense Tocándole ahí el caso de Layser Todo Carazo apoyando ahí a Layser, todos los Masai apoyando ahí a Claudia Parrales Estabando con la derecha, ahí el caso de Layser Palacios, ahí A los dos, a Arlene Cortés A los dos, a Opeda Isabel, a Feni Botza, garante del boxeo materno nicaragüense A la cona voz, amigos Andando con la derecha, está la muchacha el caso de Layser ahí A Claudia Parrales Va para atrás ahí el caso de Layser Muchas gracias, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias Le pega el cuerpo ahí, Layser a Claudia 49 femenino Ayer Clasificó Jennifer Sevilla a la final En Rimo Lira conectado, ¿el pipe o el grande? El pipe, creo que es el pipe El yato, ya, le dice por ahí a Eduardo Ahí A Layser Pues la edición número 10 de la Copa Alexis Arguello Aquí es del gimnasio Nicaragua, amigos Para todos ustedes Bueno, está trabajando, quiere trabajar en contragolpeo Layser va para atrás y después trabaja con la derecha ahí En contragolpe Está mi estimada Fernanda Girón Un saludo, Fernanda Vea, ayer peleó Ingrid Gutiérrez La mejor conocida como La Morra La Morra, peleó La Morra ayer Ganó La Morra Muchas gracias, muchas gracias Como está, profesor Bayardo Martínez conectado Sorca, Dios me lo bendiga y me lo guarde Tengo un gran ser humano Gran persona Eso, eso, le dice por ahí a Eduardo A Layser y está todo lo más allá Le dicen, vamos, vamos Le dice don Rafael Brenner Le dice ahí a Claudia Voy a llegar pronto a Masaya A ayudar a mi vuelta Anduve en Ginotepe hace poco En la escuela de Daniel Monge En Ginotepe Carazo No, don Carlos Marín Que ayer vino y estaba bien activo Don Carlos Dando, oye, excelente Claudia Qué bárbara Excelente Claudia Parrales Buenos días, mi estimado ¿Cómo se ve la transmisión, estimado? Tenía unos problemas con el... Yo tenía unos problemas con el teléfono Ay, gracias a Dios, pues Ya lo he visto Y pues lo habíamos transmitido en vivo Yo no había transmitido en vivo Estaba grabando los combates Hoy me acoté a las 5 de la mañana Subiendo peleas de ayer Y todavía me faltan más peleas Estaba Claudia Parrales ¿Cómo está Erick Miranda? ¿Cómo está Erick Miranda? ¿Cómo está Erick Miranda? Hay un round del IND Un round del Gobierno De Reconciliación y Unidad Nacional, amigos ¿Qué peso es este? 51 kilogramos La que gana va a la isla de Amatepe Al campeonato de campeones Mi estimada Rosa Gaitán Golpes de Leiser Pero se van a los guantes de Claudia Queremos un día ir ahí con Yate El caso de Leiser Ahí a Claudia Parrales Vamos Mantén tu distancia Le dicen ahí A Leiser Ahí ante Claudia Jorge Oliva Alto Dano conectado Saludos a A Bayron El Explosivo Baquedano Bien a Don Gerardo Pérez Que es el abuelito De Gerardo Miranda Pérez Que compita Saludos al Hospedaje Isabel Cuando usted vaya a la Libertad Vayan al Hospedaje Isabel Que lo atienden muy bien Yo he estado ahí Porque me dan muy buena atención En el Hospedaje Isabel Son habitaciones desconfortables Saludos a Don Otoniel Herrera Allá en los Estados Unidos A Barbarita Saludos a mi mamá Marisalte González Que dime la guarde Buena izquierda De Leiser ahí A Claudia Parrales Botz Dice el árbitro No Árbitro C Se capa y tardó En un seminario Que hizo El Regalizó el IND Con el Consejo Mundial de Boxeo Terminó ayer Ese seminario Está dando buena Derecha excelente Claudia ahí muy bien El gallo negro no Y ya está clasificado A campeonato de campeones Y va con Yedri Pérez No pelea Dando a Claudia ahí La banda con la derecha Ahí el caso de De Ese es el palacio Mi estimado Don Guillermo Arguello Que ya me la bendiga Don Guillermo Hermano de la leyenda Nuestra leyenda Let'sy Arguello Ya me la bendiga Don Guillermo Sabe que Yo lo quiero mucho Tengo gran cariño De precio Tiro, tiro, tiro Le dicen ahí A Leiser Tira, Leiser Tira, tira, tira Están ahí En amarre Tu pelea Es tu pelea Es tu pelea Eso, eso Monta Blanca Sosa Monta bien estimada Marjorie Zamora Conectada desde Costa Rica Marjorie, ¿dónde estás? Decime, ¿dónde estás? Para saludarte ¿En qué parte de Costa Rica? Ando muy bien ahí Qué bonito Oye, excelente Claudia Parrales ahí Buen volado Derecha Almenón izquierdo De Leiser Palacios Jeffrey Hidrón conectado ¿Dónde está Jeffrey? Finalizado el segundo round Muchas gracias Muchas gracias Después viene la última pelea Viene Andayeli Sequeira De Caribe Sur En 57 kilogramos Y enfrenta A Genesis Como dice Esteliz Nada más Solo Genesis No tengo el apellido De Genesis La de Esteliz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí trabaja Golpernete Le dice Dardo Ahí A Leiser Palacios Está Claudia Parrales Ya está De pie Esperando que suena la campana Para que me analice este combate Le dice Norland Tranquila Va bien Ponteala Ponteala Tener la pelea Le dice Norland Ahí Vamos a ver qué pasa En este último round Último asalto Se acaba esto Bot Cicer Árbitro Último round Último round Último round Está Leiser Está Leiser La flaquita Ojalá Con Yate Ahí También Con Oper Leiser Pegastele Leiser Ojalá Ojalá Que tiene un poquito más de Alcance de brazos Leiser Palacios Eso es Leiser Dardo Ponteo Le hacen Amigos Ahí A Leiser Parrales El árbitro Entró a la mano Ahí Según el árbitro A Lígan Le dicen Oye Bueno Pega el cuerpo Ahí de Claudia Ahí le dicen Palacios Los A todos Los que están Conmigo Que Dios Me las bendiga A todos Pega el cuerpo Pero todos Están ahí Están en amarro No pueden pegarse No pueden pegarse Y pegarle En la espalda O en la nuca Está Buscando la Claudia Parrales Hoy También está Leiser Hoy día Domingo 15 de octubre de este año dos mil veintitrés, amigos. Como está Jean Ortiz, y se vamos Leiser. Combate, ¿verdad? Está buscando Claudia ahí. Mandando el cuerpo de Leiser con la derecha a Claudia Parrales, amigos. Le hacen llamar a atención ahí a Claudia, árbitro. Trabajando con la derecha. Ese pasa, paso atrás Leiser, árbitro ahí. Gírala, gírala de ahí, se gírala. Estarcando el cuerpo, muy bien, en el caso de Claudia Parrales. Ahí, ahí le hizo su esquina, ahí a Leiser Palacios. Párense. Se va a acabar el combate, amigos. Los dos. Están en amargo, las dos muchachas ahí. Finalizado el combate, en el fallo de los jueces. Monta, Erick, el Torti Sandoval. Monta, Torti. Claudia. Claudia. Leiser. Oe, Leiser. Ahí, mi lado. Ahí, ahí, ahí. Monta, Luis León conectado. Don Vallarta Martínez. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Quién ganará? Oye. Ganarazo, amigos. Pasaya. Eduardo. Eduardo. Escripción dividida. Ganador 4, 1, en la esquina de Roma. Victoria dividida. Ganó Leiser Palacios, amigos. Escripción dividida. La Leiser. No, 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 no. Dividida. Ganó Leiser Palacios, amigos. Última. Última pelea, fue. Última pelea. San Pablo. Quieroơ limbs. Men ... Jun. Jun. Gracias.